¿Yarviz? ¿Puedes creer que hoy nos dejaron la casa sola? Mis papás están comprando tacos Y también los tuyos Todos fueron a comprar tacos y nos queda una hora para jugar Es cierto, ¿y si jugamos fin de chumix? Vaya, me encanta ese juego Espérate, ¿qué está saliendo volando de la ventana? Oye, ¿qué es eso? Oye, espérate, boyfriend, ¿y si tenemos una batalla de canto? Bueno, tengan límites, yo los veo aquí cantar 3, 2, 1, ¡off! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ahí viene la Nuri ¿Quién es la Nuri? Ah, es la perrita de Yargis Ya con la conocerás mejor ¿Ese va a cantar con nosotros? Pues sí, creo que sí, porque ya viene Mira No te me encima No, no, Nuris No, Nuris No Jarvis, dile a la Nuris que se quite de encima Nuris, vete Jarvis tiene una batalla de canto No, no, Nuris Jarvis, ya me ganó No te preocupes Yo le enseñaré Y también a ti te enseñaré El poder que tienen los memes Yo, el meme máximo Mira lo que hice con mi habitación No te preocupes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Dentro del fin de Chomix! Hola, soy un Chomix y yo represento el juego fin de Chomix. No puede ser, por fin estoy conociendo a un Chomix. ¿Y por qué todos estamos en 3D? Estos Roblox están en 3D. Es cierto, como yo, parezco un peluche. Y así me vería en 3D. Venciona a Mongoose. Bueno, ¿qué te parece una batalla de canto? Bueno, aprovechando la oferta, pues sí. Chomix 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!